bendito sea el hijo only fans les había dicho que iba para el estudio en mi casa el estudio mío pero hay un problema hubo un problema se fue la luz se fue la corriente en mi casa y como yo les había dicho que yo solamente era un cable que no era corriente que la corriente era cristo pues se fuera lo hay y yo no puedo hacer nadie porque yo no tengo electricidad de esa que usan los aparatos del estudio bueno gente ok está hablando con sour sour agrio el hijo de yandel el hijo de yandel que está haciendo pistas el hijo de yandel sour y me envió unas cuantas pistas y yo acabo de escoger una pista muy instrumental de él un beat de él ponte una vida para la gente para que mis fanáticos son mis fanáticos de verdad y escuchar el flow sólo ahí ah 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 ¡Gracias! 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 No sé si es intro, coro, no sé si es chanteo, no sé, porque a veces yo los cambio de orden para que sepan. Lo que escriben canciones sepan que yo no siempre lo primero que escribo es lo primero que uso. Yo aquí tengo un tip que vale mucho. Esto vale mucho billete este tip. Pues yo no siempre este uso, a veces escribo algo de intro, no siempre lo pongo de intro. A lo mejor lo pongo en la canción, a lo mejor lo pongo en el medio, a lo mejor lo dejo de intro, a lo mejor lo pongo después de intro, no sé. Pero no me amarro a lo primero que escribo, no me amarro a esa posición que lo escribo para ir ahí. Lo puedo cambiar. Esto dice. En la boca, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Mi voz tiene peso porque he visto demonios y de frente. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Mi voz tiene peso porque he visto demonios y de frente. Por eso te hablo bonito. Por eso te hablo bonito.